¡Bonga! ¡Bonga! Yo estoy aquí, chorracho y loco, y mi corazón amarillo, me reviará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, pero todo el río se planta, y los viajantes se van a traspasar. ¡Bonga! Música 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 Yo te amaré, te amaré por siempre De nada que tienes en la cama Que más de acá te vas a atrasar Música Música Yeah everybody, thank you very much, we'll take a short break Thank you so much We'll be right back Música Música Gracias.